Como desde hace más de 50 años ininterrumpidos, la familia de Itaborques cosechará caléndulas y manopanteras en una hectárea y media de terreno ubicado a un lado del Panteón de Cocorid. El floricultor Francisco Javier de Itaborques recordó que la siembra comenzó hace un mes, por lo que la planta actualmente tiene un crecimiento de 10 centímetros y en septiembre y octubre esperan que las flores alcancen su óptimo crecimiento. Recordó que poco antes y durante el Día de Muertos comenzarán con la cosecha de flores para ahí mismo comercializarlas y al igual que el año pasado, dijo que el costo de las mismas será de 50 pesos por mazo. Y para que la tradición familiar siga en pie, comentó que sus hijos e incluso nietos se encuentran aprendiendo técnicas de cultivo de flores, las cuales son enseñanzas que se han transmitido desde hace tres generaciones. Para Diario del Yaqui, Ana Husaino.